Hola amigos, bienvenidos un día más a nuestro canal, Pergla, el canal dedicado especialmente a las mascotas. Hoy quiero platicarte acerca de un tema que nos preocupa mucho a lo que tenemos perros y no solo del matoraco, la oxidación en el área de la cara. Es un problema que siempre tenemos que batallar, inclusive en razas de pelo corto. Esas feas manchas indeseables que se hacen pegado al animal, provocado precisamente por la lagaña. Yo te voy a mostrar un método que estoy usando y me está funcionando, usando el mismo shampoo que uso para bañar a mis perros, pero de manera diferente. Vas a necesitar lo siguiente. En este caso yo voy a usar la línea Artisan con carbón activo que es para eliminar la oxidación en la cara, las manchas amarillas, marrón y café. Entre más oscura sea la mancha de tu perro, más difícil va hacer que vuelves quitársela, pero si eres constante pueden lograr resultados. Yo estoy iniciando con este shampoo apenas y quiero mostrarte como lo hago cuando no lo tengo que dañar. Vas a hacer lo siguiente. Vas a necesitar unas toallitas de algodón de ese tamaño que quepan en un recipiente. En este caso yo estoy usando este reciclable que solamente lo pongo dentro con su papa para que no se nos seque una vez que ya hemos preparado el producto. Lo que vas a hacer es adicionar a este recipiente de toallitas que vas a usar diariamente para limpiar la zona, vas a usar el mismo shampoo. En este caso yo voy a usar Artisan. ¿Cómo lo preparo? De la siguiente forma. En un recipiente con la cantidad de agua lo podemos mezclar a partes iguales y lo que vamos a hacer es la misma cantidad de agua que tengo le voy a adicionar el shampoo de manera que me quede no tan denso para que absorba en las toallitas. Lo voy a mostrar y lo que vamos a hacer es en el mismo recipiente que ya tengo mis toallitas de algodón vamos a adicionar el shampoo hasta empapar completamente todas mis toallitas. Obviamente va a absorber el algodón o gasa, lo que yo desee usar y va a quedar completamente empapado. No le voy a poner más porque no rellené el contenedor con todas las toallitas. Estas toallitas quedan así en este caso totalmente empapadas. De preferencia, que le sobre un poco. Y no te pierdas nuestro próximo vídeo donde te muestro cómo usarlo los días que no baño a mi perro. Espero que este vídeo te haya gustado, lo compartas con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal. Pet Glam, por amor al más fiel amigo.